Hola, ¿sabían que la fórmula para ir al circuito de Miami es utilizar tus tarjetas de Banco Proamérica? Hoy estamos muy felices de celebrar junto a nuestros tres ganadores y sus acompañantes que vivirán toda la velocidad de la Fórmula 1, las playas y del shopping de Miami en un viaje todo pagado. Ya me encuentro con Blanca y Valesca, nuestras ganadoras de esta promoción que está en todo. Cuéntenme cómo se sienten. Excelente, muy contentas y felices a la espera del viaje. ¿Y cuáles han sido los beneficios que ha recibido tanto del banco como de su tarjeta? La verdad, bastantes. Una de las cosas que más me ha servido realmente son los extrafinanciamientos. Muy cómodos, ayuda mucho. Todas las promociones. Ganar esto es realmente una de esas cosas que nadie cree, pero sí es cierto. Bueno, así que... ¿Qué es tu tarjeta? De veras, de veras. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Muy bien, nos vamos a Miami. Bueno, y me encuentro con otra ganadora más de esta excelente promoción que se va a Miami, todo pagado. Silvia, ¿cómo estás? Súper feliz, contenta, emocionada. Qué bueno, Silvia. Muchísimas felicitaciones. Las sorpresas no se detienen. Ya verás, próximamente tenemos otra más para ti. Así que sigan participando, ¿verdad? Claro que sí, el banco de verdad hace promociones súper increíbles. Yo en lo personal estoy súper contenta y creo que con esta noticia varios de mis amigos se quieren pasar al banco. Y todos van a querer ir a Miami. ¡Nos vamos a Miami! ¡Woohoo! 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 No hay nada como vivir una experiencia promérica. Así que estén atentos y sigan utilizando sus tarjetas de crédito y débito de Banco Proamérica para tener la oportunidad de ganar. Y si aún no la tienen, solicítenla fácilmente, completamente digital. ¡Hasta la próxima! ¡Woohoo! 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 Gracias.